Que no nos pregunte, hay un señor en Brasil Que se ha traído La respuesta a Álvaro González Que un periodista se paró y le dijo a Álvaro González De la federación Y le dijo, y usted cuando se piensa ir Le quiero decir, mi papá Vivió hasta los 110 años Mi hermano mayor tiene 90 y yo apenas tengo de 10 Hay un señor en Brasil Ya se desconectó Marina en el asado Porque Hay un señor en Brasil que se llama Silvio Santos Que tiene 93 años ya Y es el número uno Número uno en las tardes En las noches del sábado En la televisión Y le han preguntado que cuando se va a retirar Y dice yo creo que en 17 Como para que vayan viendo Las otras generaciones Es el dueño del canal A nosotros tres nos miran A nosotros tres nos miran Si nos hacen así Cuando llegamos a Caracol no había carne No había nada A veces vemos unas cámaras Esas nos tocaron en mi revisión Exactamente Pero por supuesto que llevamos tantos años juntos Yo con Javi me acuerdo Desde que era corresponsal De Medellín en Noticias de Criptón Y yo coordinaba Yo era practicante ¿Cierto? Y Malú me acuerdo Muy bien de ella en la universidad Yo decía yo quiero ser como Malú Ah no es al contrario No no mire les voy a contar No 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 les voy a contar la verdad Yo cuando era chiquita Veía televisión Obviamente me encantaban los noticieros Y aparecía Jorge Alfredo El gran cuy negro Es verdad Yo si le creo El quiero que Yo me encantaría Trabajar con el señor Don Jorge Alfredo Era el par de Gloria Valencia de Castaño Y me acuerdo Que Gloria ¿Se acuerdan que nuestra gran La dama de las De la presentación La señora de la presentación Gloria Valencia de Castaño Que decía ¿Cuándo será que la televisión Llega a colores? Cuando presentaba Naturalia Me tocó ver a Jorge Alfredo Cuando hizo la transición De blanco y negro a color Háganse una idea Mi compañero ¡Sero!